Porque si pensamos en la reactivación, quiere decir que estamos pensando que ya estamos avanzando en el control de la epidemia y que podemos empezar a pensar cómo reactivamos la economía. ¿Por qué el Instituto Mexicano del Seguro Social está muy interesado en este balance? Por un lado, el Instituto Mexicano del Seguro Social vive de las cuotas de los trabajadores y de los empresarios y las aportaciones de gobierno. Estas están íntimamente, directamente ligadas al empleo. Entonces, si no hay empleo, si no hay actividad económica, nuestras finanzas se dañan. Por otro lado, si hay una actividad económica desregulada y reactivamos las cadenas de contagio, pues recibimos muchos más pacientes con enfermedad COVID en los hospitales. Y eso también tiene un costo humano y tiene un costo institucional para el instituto, porque hay que dedicar muchas camas a la atención de estos pacientes, de estas personas. Y tenemos que ir difiriendo la atención que damos a los derechos humanos. Entonces, es un balance que es muy problemático.